Bueno, ahora es turno de Hugo y de Austin. Y capó el segundo gobernante de Cusco. A, Sin Chirroca, B. A ver, vamos a ver a Krek. Dos. Uno. A ver. Tres. Capacipando Sin Chirroca. ¡Diuno! ¡Uno! ¡Dres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Norta! ¡Otra vez al juez! ¡Otra vez al juez! ¡Otra vez al juez! ¡Se enfrenta a beneficio, Iván! ¡Qué es lo que echaba arriba! ¡Malo! ¡Falzato! ¡Falzato! Ya bueno, ¿qué estamos esperando? Porque Jimena lo está entrevistando un ratito. Vamos a hablar con Hugo. ¿Qué pasa con tu hermano? ¡Alf! Lo han agregido. ¿Verdad? Ya, pero ¿qué le han agregido? No, un juego astucio. No, mentira. Nada, el juego anterior de casualidad. Mateo le metió un rodillazo en los gemelos. Así que... Así que está... Estaba mal. Se lo han llevado a la clínica, me imagino. Sí, no, no. Está en la ambulancia, moribundo. ¿Y no estás con él? Sí, no, sin problema. No, que Peter no me deja. Mira, pero escúchame. Michel se comenzó a burlar. El productor, Peter Fagar, no me deja. No fue creado por Kino. Bueno. No van a cortar ese video, gracias. No, mentira. Ya, escúchame. Este... Michel dijo que por qué no estabas con tu hermano, que te estabas riendo. O sea... No, yo no me estaba riendo. Yo no soy doctor tampoco, ¿no? Este... Obviamente fui y le pregunté, oye, ¿qué te pasó? Mi hijo me chocaron en los... En los ex. Así que... Así que... Así que le dije nada, que te vean los doctores y... Y descansa ya mañana hasta que te pase el dolor. A parte de Michel que habla. Oh, estaba Kevin Blow acá, no sabes, nada. Así lo hacía. Así lo hacía Kevin Blow. Que bañe a la Michel. Que bañe a la Michel. Que bañe a la Michel. Kevin Slow. ¡No ponen ahí en el video!